Una mirada de fe y esperanza presenta Devocionales de Elena Harmon de White A fin de conocerle Fragante con la bendición del cielo ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón No os jactéis ni mintáis contra la verdad Santiago 3, 13 y 14 Matutina correspondiente al 28 de junio ¿Qué es mentir contra la verdad? Es pretender creer la verdad Al paso que el espíritu, las palabras, la conducta No representan a Cristo, sino a Satanás Conjeturar lo malo, ser impaciente e inexorable Es mentir contra la verdad Pero el amor, la paciencia y la amplia tolerancia Están de acuerdo con los principios de la verdad La verdad es siempre pura, siempre bondadosa Respira una fragancia del celo sin mezcla de egoísmo Ser despiadado, acusar a otros, dar expresión a juicios ásperos y severos Alimentar malos pensamientos No es el resultado de la sabiduría que proviene de lo alto El lenguaje del cristiano debiera ser suave y circunspecto Pues su fe santa requiere de él que represente a Cristo ante el mundo Todos los que habitan en Cristo Manifestarán la bondad y magnánima cortesía Que caracterizaban la vida del Maestro Sus obras serán obras de piedad, equidad y pureza Tendrán la mansedumbre de la sabiduría Y ejercerán el don de la gracia de Jesús La paz de Dios gobierne en vuestros corazones Y sed agradecidos La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros Enseñándoos y exhortándoos Unos a otros en toda sabiduría Cantando con gracia en vuestros corazones Al Señor con salmos e himnos Y cánticos espirituales Colosenses 3, 15 y 16 Así procedía Cristo Con frecuencia era asaltado por la tentación Pero en vez de rendirse o alterarse Cantaba las alabanzas de Dios Con cánticos espirituales Detenía el torrente de palabras de aquellos A quienes Satanás estaba usando para crear contienda Cuando son tentados los que aman a Dios Canten himnos de alabanza a su Creador Antes de hablar palabras de acusación y crítica Contemplad siempre a Jesús Devocionales de Elena Harmon de White A fin de conocerle ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!